¡Eso! Así cantando voy a vivir Así bailando voy a vivir Con los amigos en cada pueblo Con picaflores voy a vivir Así cantando voy a vivir Así bailando voy a vivir Con los amigos en cada pueblo Con picaflores voy a vivir Sólo tengo hasta que me hecha en querida Con picaflores te va diciendo Que en esta fiesta arriesgará Sólo tengo hasta que me hecha en querida Con picaflores te va diciendo Que en esta fiesta arriesgará ¡Adiós! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Dónde sea! Siempre tu grupo Más clarito en los picaflores ¡Vosotros! ¡San Mateo! ¡San Mateo! ¡San Mateo! ¡Las rafasaditas! ¡Unito más! ¡Unito más! ¡Unito más! ¡Unito más! ¡Unito más! Con alegría quiero cantar Con alegría quiero gozar En esta fiesta arriesgará Con alegría quiero cantar, con alegría quiero gozar En esta fiesta, risa lai, rompiendo tacos, risa lai Una vueltita y otra vueltita, y esa vueltita y otra vueltita Y esa vueltita, risa lai Una vueltita y otra vueltita, y esa vueltita y otra vueltita Y esa vueltita, risa lai Vamos, en el incontorri, se va a ti a ti no, se va a ti a ti no Un saludo especial, para Wetzel Slau Cáceres Así cantando voy a vivir, así bailando voy a vivir Con los amigos en cada pueblo, con picaflores voy a vivir Así cantando voy a vivir, así bailando voy a vivir Con los amigos en cada pueblo, con picaflores voy a vivir Salud y otra vueltita y otra vueltita y otra vueltita y otra vueltita En esta cooperación, los dicen Pascualito Giroga Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias por ver el video.